Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy Como lo dije hace unas horas atrás En la página Mayor Nelson, que es una de las páginas donde se habla mucho de Xbox Para mi una de las más confiables, por no decir la mejor tal vez Muy bien, se puso una cuenta regresiva Para la E3 Pero, obviamente esta cuenta regresiva Según informa Va a ser para mostrar la nueva Xbox Si, van a mostrar la nueva Xbox En 159 días, 47 minutos Es lo que me dice acá Así que te voy a dejar un link en la descripción Para que veas esta cuenta que reciba en vivo Y de una u otra manera Digas cada día junto a un dólar, algo así, ¿no? Así que me despido, Fiduxa Ya está la cuenta regresiva para la E3 Y obviamente estoy compiando de mi parte Completamente seguro Que cuando eso llegue a cero Nueva Xbox O algo referido con la nueva Xbox Oficialmente en esta E3 2013, así que me despido Fiduxa Like, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos Hasta la próxima Saludos Chau